¡Ya lo sé, soy un iluso! Menos fuerte el aplauso para recibir a la Andrea Guidone con nosotros. Artista de su propia vida y mamá. Así es. Así te definís en Instagram, ¿no? Sí, así me defino en Instagram. Y sí, porque viste que es una creación continua. Por lo tanto, me defino así porque en la vida hay que ser creativo y hay que imaginarse que estamos adentro de un juego y que nos vamos encontrando con obstáculos y que depende de nuestra creatividad para pasar al siguiente nivel. ¿Y cómo te estás reinventando ahora en la cuarentena? ¿Ya tuviste ahí alguna nueva manera de mostrarte en redes? Sí, básicamente hoy yo tengo una parte que es empresarial. Entonces esa parte me hace estar mucho hoy enfocado en muchas personas que tengo a cargo y que tengo que afrontar la responsabilidad. De gente que está hoy acá en Uruguay en Seguro de Paro, allá en Buenos Aires, esperando que yo vuelva a pagar cosas y volver a ver qué pasa, ¿no? Pero la vida es eso, reinventarse minuto a minuto. Y sí, no me quedo quieta. Hoy entiendo que la estructura empresarial que tenía la tengo que remodificar porque si no queda obsoleta. Eso implica una dedicación. Y bueno, en las redes estoy. No me pasa por ahí el crear material. Yo soy creadora de mis espectáculos, pero bueno, los he implementado para arriba del escenario. Así que bueno, es una parte que encararé, el empezar a hacer creaciones dentro de lo que es la plataforma digital. Andrea, y a nivel familiar, estás haciendo la cuarentena aquí en nuestro país. ¿Cuándo es que llegaste? Yo llegué el 17 de marzo. O sea, ahí justito, antes que cierre todo. Exactamente. Nosotros estábamos haciendo funciones perfectas allá en Buenos Aires, en Calle Corriente, en el Teatro Tabariz. Arrancamos en enero, veníamos bárbara la temporada. Teníamos planificado seguir hasta julio y después hacíamos una gira en España. Y bueno, todo eso obviamente pasó para otro momento, para otro lugar. Y bueno, hoy dejé el teatro cerrado con todo lo que está ahí adentro, como si hoy hubiera una función. Pero bueno, no sabemos ni idea cuándo vamos a poder volver todavía. ¿Tenés la familia, obviamente? Mamá está, digamos, en su casa. Estamos todos viviendo ahí, concentrándonos un poco en esta etapa, apoyarnos mucho emocionalmente y de sostenernos, porque obviamente sabemos que esta parte es esencial para pasar este momento. Ahora, me imagino que después de tantos años que estás radicada en Buenos Aires, laburando sin parar y muchísimo, ha sido también como una oportunidad y un desafío de volver y estar con tanto tiempo. Hermosa oportunidad. Yo lo he contado. Yo escribí el espectáculo que estaba haciendo con Guillermito Fernández, que era Tango en Rose. Y la historia iba del personaje mío, que era Rose, que volvía a su país de origen después de más de 10 años y se reencontraba con un montón de historias. Chán, parece que hubieras escrito lo que iba a pasar. Increíble. Qué hermoso. Hermoso porque me hizo ponerme en el personaje lo mal que lo hacía. No es primero darme cuenta de lo mal que lo hacía porque de verdad, wow, hay un bagaje acá dentro de este país, de este mundo maravilloso en el que crecí y estuve acá hasta los 28 años, que bueno, que fue un shock hermoso para mí emocionalmente, desde lo afectivo. ¿También para tu hija compartir con su familia desde otro lugar? Mucho, muchísimo. Muchos vínculos, amistades, gente que de verdad, bueno, como vos decís, no por falta de interés, sino porque, bueno, aproveché algo que allá tenía y no paré de trabajar. Entonces, hoy estoy acá feliz, disfrutándolo a pleno y enamorándome nuevamente de todo lo que para mí era Uruguay. Ahí estábamos viendo algo de este espectáculo, ¿no? Del que estabas hablando. El tango argentino, el tango uruguayo, el tango rioplatense, vos que sos de acá y de allá, ¿cómo lo vivís? Y yo soy una fanática del tango. Yo lo disfruto desde la creación de los diálogos y de las canciones que van en cada diálogo. Las que bailamos, las que cantamos y te puedo decir que el bagaje entre los poetas argentinos y Montevideo, te voy a decir que yo creo que los que hay acá son mucho más representativos que los que originariamente existen. En Argentina hay grandes músicos, grandes bandas, pero acá se destacaron grandes cantantes como ninguna. Yo opino y siempre lo digo que Gardel es uruguayo, que Julio Sosa es una figura increíble y tenemos demasiado tango como para que haya tan poco, ¿no? Me encantó saber que se está organizando mundiales, que se está haciendo un mercado de lo que es el tango profesional en Uruguay porque hay talento de sobra acá adentro. Así que me encanta. Y que tiene el tango que te atrajo tanto. Que me atrajo. Y el tango se baila de a dos. Y no hay nada en esta vida que no se consiga con alguien. Creo yo que desde el momento en que nacemos que nos pare nuestra mamá hasta todo en la alimentación y todo lo que vamos consiguiendo a lo largo de la vida es con la ayuda de los demás. Y a mí el tango me ayudó a relacionarme con un otro de otra manera. Me daba cuenta y era muy observadora y me autoanalizaba mucho qué me pasaba con los diferentes bailarines que tenía enfrente. Con algunos me daba cuenta que ellos me mandaban y otros que yo mandaba. Entonces decía, ¿por qué sucede esto? Bueno, dinámicas de personalidad que muchas veces en la vida los tenemos y nuestras parejas muchas veces son los opuestos complementarios y nuestra familia, nuestros hermanos son los opuestos complementarios. Y eso tiene un montón de cosas a favor y un montón de cosas en contra que hacen que las relaciones humanas a veces no sean las mejores. Y a mí el tango me llevó a este autoanálisis donde me di cuenta que como yo era, era como era el otro. Y eso me hizo escribir un monólogo maravilloso donde lo iba relatando, bailando y de esa manera haciendo gráfico entre el baile y la vida, el paralelismo del tango. Eso me llevó mucho tiempo de estar conmigo y ver qué me pasaba cuando el otro me imponía hacer un paso de una manera. Esto pasa siempre en el relacionamiento. Y el tango tiene algo maravilloso que es dejarse llevar. Bueno, imagínense que yo soy extremadamente controladora. ¿Qué déjame que llevar a dónde? Te llevo yo. Y yo siempre bailé sola, con lo cual eso me daba... Yo venía del palo de gimnasia artística. Entonces, en el momento en que empecé a bailar de a dos, decía, pero ¿por qué si yo quiero hacer esto? Y el otro me enseñó muchísimas cosas que las apliqué en la vida y que me llevaron a tener mayor humildad, mayor conciencia por el otro, mayor respeto, mayor amor. Y bueno, en ese lugar es que me enamoré. Me enamoré porque el tango me hizo ver absolutamente un montón de cosas. Primero, mis orígenes. Y desde que te digo que creo que el único momento que veía a mis papás abrazados era cuando bailaban tango. Y que los vecinos tenían sus favoritos y recordar todo eso me llevó a mi esencia. Y en ese lugar es que dije, bueno, acá hay algo que me resuena mucho. Y dicen que el tango te espera, y es verdad. Te espera y te llama, ¿no? Cuando te atrapa no te suelta más. Así arrancaba yo Madame Tango el año pasado. En mi camarín, mientras me terminaba de maquillar frente al público, decía esa frase, dicen que el tango te espera y es verdad. Y demostrando como diciendo, obviamente, acá estoy, me esperó, me encontró y no lo suelto más. Ni él ni yo a él. Y bueno, y eso me hizo conocer un montón de artistas muy grosos, muy grosos. Gente que de verdad tiene mucho, muchos años en esto. Mucho amor por el arte. Amor en el arte es ponerle tiempo. Ponerle tiempo, dedicación y ver desde qué lugar podés hacer que el otro que te viene a ver se lleve un mensaje lindo para tal vez en algún momento poderlo aplicar. Y ese es el objetivo de mis espectáculos. Básicamente, más allá de mostrar el baile y de mostrar las canciones que todos los conocemos. Es que te quedes con un poco de algo en la cabeza que te haga pensar de otra manera y que te cuestiones a vos mismo si lo que pensabas era la verdad y defender la muerte o tal vez comprender un poco al otro y darte cuenta de que no es tan importante defender el lugar que uno cree que es la verdad. Que no la tenemos nadie y que solamente somos intérpretes de lo que sucede. Qué lindo. Qué lindo. Andrea, la verdad que podríamos estar un ratazo charlando contigo. No, me tiran y yo en terapia. No, la verdad que se te ve muy bien. Es un placer que estés acá en nuestra casa, en nuestro país nuevamente. Y bueno, te veremos entonces a través de las redes más activas de repente. ¿Cuál es tu...? Mi Instagram es Andrea Guidone Oficial. Mis redes están Andrea... Mi Facebook es Andrea Guidone Tango. Y bueno, después ahí también está Tango en Rose, que es ese espectáculo, Madame Tango. Bueno, hay un poco de información ahí. Para conocerte y acercarnos. Andrea Guidone Oficial es el mío. Así que le pido que me sigan, chicos. Divino. Y bueno, y como le decía, estaba fascinado con el Instagram, pero no sabe el Instagram. No, no, no. Marcelo. De Montelongo. De Montelongo. Bueno, Andrea, beso grande. Gracias por visitarnos. A ustedes, chicos. Un placer. Un beso para todos los que están ahí del otro lado. A fuerza, que esto va a terminar, esto va a pasar. Somos uruguayos. Hay garra, charruba para rato. Así que le pedimos a la gente que se cuide mucho, que trate de cumplir las medidas de precaución sin ponerse en obsesivos. Exactamente. Hay que lavarse las manos, hay que usar barbijo. Y ahí la tenemos a Catita, que está pronta allá con las manos. Ahí lavándose está. Qué maravilla. Así es, ya estoy lista. Y con varias sopas. Qué rico para tomarse la sopa. Sí, hoy tomamos sopa, ¿eh? ¿Qué les parece? Cómo me gusta la sopa de verduras. ¡Ay!